Música 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 Ay, es que no entiendo Mis calas, solo tienes que picar Este botón Llevamos media hora y el teléfono sigue apagado ¿Este? Sí, sí, sí A ver Ay, ay Saludos Hola, soy Mis Calapadilla Y este es mío, mi vlog Estoy aprendiendo a usar Una cosa que dicen Que se llama Instagram Ya me dijo Paco Procopio No me puedes toquear Porque no tengo Instagram Y todos sabemos que del estoqueo Nace el amor Ay Vivi, ayúdame por favor ¿Cómo lo saco? A ver Vivi Ya bajé la aplicación ¿Ahora qué sigue? Abrir una cuenta sería un buen inicio Pues enséñame Sí No puedo creer que lo logra Yo tampoco Yo lo logre, ¿no? A ver Vivi Ahora necesito que me lo llenes de fotos Para que todos, Paco especialmente, vean mi Instagram con mis fotos Aquí está Paco Ese es Paco Ay Le diste like a Paco ¿Ya está mal eso? Sí, subió esa foto en el 95 Ay ¿Hace tanto? Aquí está mi usuario Piquele Y denme un follow No lo olviden, eh No se les olvide poner like Y darle play Bye Bye